Diccionario. Arroba diccionario. Directorio, se refiere a una lista o conjunto de nombres, datos o información organizada, que puede tener diferentes propósitos según el contexto. En el ámbito empresarial, un directorio puede ser un grupo de personas encargadas de la toma de decisiones, también conocido como junta directiva. En tecnología, un directorio es un sistema que organiza archivos y carpetas dentro de un dispositivo o red informática. En otros contextos, como una guía telefónica o de empresas, un directorio es una compilación de contactos, direcciones o información relevante sobre personas u organizaciones.